A continuación vamos a desarrollar el Seminario 7, Técnicas Agropecuarias 2. Técnicas Agropecuarias 2. La idea es que los estudiantes puedan identificar a cada uno de los cultivos de cobertura y luego lo trabajamos en clase. Con respecto al manejo del cultivo de cobertura, en la filmina se observa un cultivo de cobertura que permanece en superficie. En una primera etapa como cobertura viva, desde la siembra hasta el secado. Y en la segunda etapa como cobertura muerta, que va desde el secado hasta después de la siembra del cultivo de verano. Vamos a aclarar que el secado puede ser mecánico, utilizando un rolofaca cuya función es mellar o herir el tejido vascular de los cultivos de cobertura, sin realizar cortes en los tallos. La otra forma de secado es con un herbicida. Tal vez sea lo más común para el productor, pero por los elevados costos de los agroquímicos sumados a los problemas ambientales que pueden generar, impulsan la necesidad de encontrar alternativas más sustentables que contemplen estos aspectos. Finalmente, deberíamos tener en cuenta la etapa fenológica del cultivo de cobertura para realizar el secado. En el caso de gramíneas, el secado se debería realizar en antesis. En el caso de leguminosas como vicevillosa, el secado se debería llevar a cabo en estado de floración, cuando se visualizan las primeras bailas. Los objetivos de implantar un cultivo de cobertura están relacionados con sus atributos o ventajas. Entre ellas mencionamos construcción de la salud del suelo, retención de nutrientes, control de erosión, reducción de las poblaciones de malezas. Bueno, con respecto a la construcción de la salud del suelo, lo decimos así en el sentido de que el cultivo de cobertura va a aportar materia orgánica al suelo. Esta materia orgánica tendrá distintas vías de descomposición, generando nutrientes, o sea que estará relacionado con la fertilidad química del suelo, y o humus, o sea que estará relacionado con la fertilidad física y biológica del suelo. También, a través de sus raíces, va a formar bioporos. Una vez que el cultivo de cobertura se haya secado, sus raíces se hayan descompuesto, estos espacios serán macro y mesoporos por donde circulará el agua y el aire. Con respecto a la retención de nutrientes, hay distintas posibilidades. Una de ellas es que el cultivo de cobertura sea una gramínea, entonces se va a favorecer la producción de humus. Deberían repasar la relación humus-nutrientes. Otra posibilidad es que el cultivo de cobertura sea una leguminosa, lo cual favorecerá la fijación de nitrógeno que quedará disponible para el próximo cultivo de verano. Finalmente, otra opción es que el cultivo de cobertura esté asociado, tanto por gramíneas como por leguminosas, lo cual sumará ambas ventajas. Las que vimos para gramíneas y las que vimos para leguminosas. Con respecto al control de la erosión, si hablamos de erosión hídrica, el cultivo de cobertura impedirá que las gotas de agua impacten sobre el suelo desnudo, evitando la pérdida de las partículas más finas del suelo. Con respecto a la erosión eólica, la cobertura del suelo impedirá la voladura de las partículas más finas, entre ellas, la que hemos visto está la arcilla. Por eso la pregunta es, ¿cómo se relaciona la arcilla con la estructura del suelo? Lo vamos a desarrollar en clase. Finalmente, el cultivo de cobertura reduce las poblaciones de malezas a densidades relativamente bajas. Es muy eficiente al reducir la emergencia de malezas otoño-invernales y es muy buena competidora con las malezas en crecimia. Cultivo de cobertura en relación al barbecho. La foto de la izquierda muestra un rastrojo de soja. Estamos a fines de septiembre, empiezan a emerger malezas. Por lo general se realiza un control químico antes de la siembra. Este cultivo en la influencia del codo representa entre el 57 y el 60% de toda la superficie dedicada a la siembra de cultivos de verano. Acá tenemos que preguntarnos, ¿qué ocurre con los ingredientes de agua? Si llueve, bueno, acá la infiltración de agua será menor, habrá un alto escurrimiento, alta evaporación, no habrá transpiración porque se ha secado con control químico de malezas. En resumen, habrá una menor captación de agua. En la foto de la derecha, hay un cultivo de vicia brillosa, con cobertura, con un 10% aproximadamente de exploración, está a punto de hacerse de cala. Frente a una lluvia, sería alta la infiltración, muy bajo escurrimiento, mínima evaporación y sí habrá transpiración. Pero, si hacemos un resumen, y acá la captación de agua será mucho mayor, podríamos decir que todavía será mayor la captación de agua, una vez que este cultivo de cobertura se haya secado. Porque ya no va a haber transpiración de este cultivo hacia el ambiente, o sea, no va a haber una pérdida de agua con la ventilación. Finalmente, hay una foto más pequeña, en la parte superior izquierda, que es un rastrojo de maíz. De hecho, el cultivo de maíz deja más rastrojo que el cultivo de soja. En la provincia, representan 35%, aproximadamente, la superficie total sembrada con cultivos de verano. La pregunta es, si llegase a lober, ¿qué ocurriría en ese lote con la infiltración, con el escurrimiento, con la evaporación y con la transpiración? De las especies utilizadas como cultivo de cobertura, observamos en las imágenes. En la parte superior izquierda, vicia, hay dos o tres combinadas, y al lado, centeno. En la parte superior derecha, el cultivo de cobertura, en la parte inferior izquierda, ya a fines de invierno, ya en primavera, observamos un barro hecho natural, donde se ve un cardo y un centeno que se está entregando. Y finalmente, en la parte inferior derecha, observamos un cultivo consociado, de lichicales y vicia. Aparte de estos cultivos, podríamos citar que si puede ser un grato de cobertura, avena, trigo, la vicia que nosotros observamos acá es vicia virillosa, porque tenemos que hacer vicia sativa. También se pueden hacer trevores, o sea que hay una gran diversidad de especies que se pueden utilizar en cultivos de cobertura. En esta filmina vemos cuatro fotos. La primera muestra una vicia en verde, con una altura considerable, arriba de 60 centímetros de altura, con un muy buen volumen de biomasa. Luego, un mes de después, esa vicia tenía aproximadamente un 30 o un 35 por ciento de floración, es secada por un solito, construido en forma artesana, le diríamos, por estudiantes de la facultad. Se pasa directamente en todo el lote, que era un ensayo de investigación que hacían los estudiantes. A la semana, 6 o 7 días, la vicia ya está roblada y fíjense la diferencia, ¿no? En una semana se empieza ya a secar absolutamente y deja una cobertura del 100 por ciento aproximadamente sobre el lote, excelente. Y la foto de la derecha, inferior, es un centeno roblado, ese es un ensayo que se lleva a cabo en Marcos Juárez. Al final de esa imagen, hemos dejado un link para que vean en vivo el paso de un rolofaca, o sea, control mecánico o rolado del cultivo de cubatura este, que era bisavillosa. Así lo pueden ver en vivo y después, en clase, cualquier duda que tengan, la pueden presentar. Así, bueno, sacamos todas esas dudas. En esta parte del seminario vamos a desarrollar técnicas referidas a cómo diseñar un sistema productivo a nivel espacial en una campaña o año determinado y cómo se planifica este diseño en el tiempo. Esto significa qué cultivos, verdeos o pasturas vamos a implantar en un momento determinado y en un periodo de tiempo. Si visitamos un sistema productivo, podemos caracterizar su diversidad espacial en función de la cantidad de especies vegetales que se cultivan, cultivan su proporción y su distribución en el espacio en un momento determinado. Como se observa en la filmina, un sistema donde se cultivan cuatro especies tiene mayor diversidad productiva que uno donde se cultivan dos. Pero la proporción también es importante. No es lo mismo un sistema donde se cultiva un 85% de soja y 15% de maíz que otro que tiene una proporción más equilibrada. Distribuir la superficie ocupada por una misma especie cultivada es un factor importante para disminuir la concentración del recurso para los insectos plagas y para mejorar las condiciones de suelo. Cuando planificamos la secuencia de cultivos en el sistema productivo en un determinado número de años, estamos refiriéndonos a la técnica de rotación de cultivos. Planificamos entonces la diversidad temporal. Esta técnica tiene como objetivo mejorar la fertilidad física, química y biológica del suelo y controlar culturalmente algunas plagas específicas de los cultivos. Es una técnica opuesta al monocultivo donde se repite la misma especie a lo largo del tiempo. El monocultivo produce problemas de suelo como agotamiento por extracción continua de los mismos nutrientes y a la misma profundidad del perfil del suelo y degradación. En el gráfico de la izquierda se puede observar cómo se va produciendo el movimiento de los cultivos que van ocupando los diferentes lotes en años sucesivos en un sistema productivo. Mientras que a la derecha observamos la sucesión de cultivos en un mismo lote a lo largo del tiempo. En este caso, después de cuatro años se vuelve al cultivo inicial. En este diapositivo podemos ver esa sucesión en un sistema productivo. La ocupación de los lotes con diferentes cultivos sigue un recorrido año tras año similar al movimiento de las agujas de un reloj y se vuelve al mismo esquema después de cinco años. El tiempo de duración de una planificación de rotación de cultivos dependerá del tipo de sistema agrícola, mixto, ganadero, hortícola y de las condiciones ambientales, económicas y sociales de cada productor. En sistemas agrícolas las rotaciones se planifican considerando un periodo de barbecho entre cultivos estivales. Cuando se realizan dos cultivos de cosecha en el mismo año, por ejemplo, trigo y soja, estamos hablando de un doble cultivo que tiene efectos sobre el suelo similares a algunos planteados por el monocultivo. Actualmente se están incorporando cultivos de cobertura en el periodo invernal como parte de la rotación. En sistemas mixtos, por lo general, la planificación de una rotación dura un número mayor de años porque se incorporan pasturas perennes como por ejemplo la alfalfa, cuyo periodo de aprovechamiento en promedio son cuatro años. Por lo tanto, un lote va a estar ocupado cuatro años con una misma pastura y luego pasará por un periodo donde se siembran cultivos anuales de cosecha o verdeos invernales o estivales para volver nuevamente a estar ocupado por una pastura perenne. Por lo general, siempre hay una renovación anual de pasturas perennes por lo que en un mismo sistema productivo hay lotes con pasturas de diferente antigüedad, por ejemplo, alfalfas de uno, dos, tres y de cuatro años. ¿Cuáles son entonces los aspectos a considerar para seleccionar a especies en una rotación de cultivos? O en otros términos, ¿qué características deben tener los cultivos que se alternan en la sucesión? Como planteamos, la rotación busca mantener la fertilidad química del suelo, por lo que es importante considerar la forma de extracción y aporte de nutrientes. También, mantener o mejorar la fertilidad física y biológica, por lo que cobre interés el aporte de materia orgánica a través de los residuos. Y el control cultural de insectos y enfermedades, alternando a especies de diferentes familias botánicas afectadas por distintos tipos de insectos y enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!